¿No le gusta? ¿Miren la cárcel? Me siento que voy a llorar en las lluvias ahora mismo. No sé por qué. Oye, mira, ¿eh? ¿Qué estaba diciendo Richard de mí? Que estoy gorda. ¿Viste la noticia de los multimillonarios que se embarcaron en un submarino? Me gusta estos. A ver, mirame. Wow, mira, mira. Mira, mira cómo se te ve. We wanted to get this and then something else for $1. Look. Oh, uno cada uno. Qué bonita. I told you to only because we're best friends. Ay, mi amor. I've been her friend since she was born. Oh, there's a master. ¡Anda, mi hija! Ya te ve. Hijo de tu madre, me quieres matar. Mira estos sets. Oli, come on, come on. ¿Qué? Es un set. ¿Qué set? Oh, pero esa parte. Palmetto. ¿Esa parte? Sí, o sea. Porque me gustaría spend the time here. Ok, está bien. ¿Qué es la fiesta? Ok, dos, aquí este vale, este vale cinco. Ok, este vale cinco. Y van a gastar cinco dólares más. Mira. Yuli escogió este que para compartir la mitad del corazón con Oli y cada una trae uno. Ay, me decís conmigo, Yuli. No, no va a pasar. Yuli. ¿No con tu papá? Porque es una color de chicas. Yo no me gusta glitter. No me gusta glitter. No me gusta parar. Mira, ya escogió. Este es Spiderman. ¿Y tú querés este? Oh, ¿cúente? Es Mario. No, 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 ono. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí, eso es. Sí, eso es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? I only I have one like that ¿Y cuál te gusta pues? Papi, acuérdate Acuérdate, súbete a sentar aquí I like this one Oh, ya la puso allí Ese es de Nathan Oh, ese que le compraste Sí, le agarró un set y no lo he visto ¿Se le perdió? I feel like I'm going to burst in tears right now I don't know why ¿Qué? I don't know I feel like I'm going to burst in tears I don't want to keep my eyes open Okay, gut, gut, gut No one want to cry But this Wear one, share one Últimamente la ropa de Walmart De niños ha cambiado mucho Tienen mejor calidad y mejores colores esta esta muy muy bonita papi mejor este para bengi es un set y es del desierto mira bendy, como esta esta? es un cactus no le gusta? miren la cara cual? igual quieres? cual quieres ese? es por el mono ese del minecraft pero ese esta super chulo los niños son nada mas son niños una vez chicas hay que darle chance también de escoger sus cositas que les gusten ya viste el pantalón rabuleco de olivia yo creo que ya le queda a yuli ven ven crecio todo eso este año olivia se lo compre cuando inicio el año escolar y los crocs eso ya le queda a yuli no se lo vas a dar? no pantalón pantalón ay mamá hola y que estas haciendo aquí? bye bye la yuli esta haciendo muy bien sus cuentas porque ese cuesta 5 y ese cuesta 4 y ese te para ese porque esta a 4 dolares y esta dentro de su presupuesto ay chicas los niños en las vacaciones se aburran demasiado si y estas haciendo 2? no 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 es su dinero y es su diente ya viene tu diente ya viene tu diente ya viene tu diente y esta compartiendo contigo porque te va a dar un neclace Olivia, ¿qué tienes? A ver, talk to me Look at me No Look at me Look at me Olivia, ¿estás sentiendo? ¿Por qué es el diente de Chucur? ¿Qué tienes? Olivia, ¿qué tienes? ¿Qué? Y mira esta Barbie curvilínea, mirenla Ay Dios, qué bueno Una Barbie flaca había antes I'm gonna let you pick something of $5 ¿$5? Sí I can let you pick something de $10 Pero tienes que trabajar mañana Tienes que limpiar el cuarto ¿$10? ¿Cuánto es $10? $10 Ok Pero tienes que limpiar el cuarto mañana Without any home Mira a Oli los P-Babies P-Baby Oh, mira a Yuli ¿Cuánto dinero te da? $7 Me parte el corazón pues chicas Porque una agarra y la otra no Aunque es honestamente como les dije Es porque se le cayó el diente y el hada le trajo el dinero, ¿verdad? Pero la otra vez, ve y se le antoja Mira este vestido, Yuli ¡Guau! ¡En canto! ¡Guau! 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 ¿Dónde dice? ¡Guau! 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 ¡I'm really sorry! ¡But you're not! ¡But you're too tiny! ¡I don't want to! ¿Ya no lo quiere? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡We combined our money! ¡We have $15! ¡A ver, ¿cómo? ¡No! ¿Por qué se vale $5? 5 y ella tiene 10 y es solo 10 y 10 son 20, ay Dios ahora tienen 15 dólares sus chamacas mañosas ya había Olivia ahí ya estaba, quería llorar, ya quería llorar porque el otro iba a agarrar cosas y le dijo, ok, te voy a dar chance de agarrar algo también de 10 dólares ah, pues ya lo combinamos ya entre las dos ya tenemos 15 más ya andan buscando algo de 15 mamá, ¿dónde están las chicas? ahí ya están buscando algo madre santa mira, mira dos bonos dos bonos um, nail supplies squishies and this for me and Jen y ahí son 20 en total? mm-hmm I think the day was so fun but it's gonna have to get over so we're gonna have to get all the groceries that we need and then we can go check out so, bye y este y este, ¿no? se trae mucho chiquillas cabronas les encanta comprar chamacas con pronas que les encanta comprar y este cereal favorito de mi chiquillos yo creo que este cereal ya pasó a la historia escríbanme en los comentarios si los chiquillos también les gusta este cereal porque de verdad son sus chiquillos son súper fanáticos hola amigos ¿cómo están? BFFR BFFR hey guys ¿les gustan mi? mi blusa mi blusa mi blusa mi blusa les gusta mucho oye amigos ¿qué estaba diciendo Richard de mí? que estoy gorda y Richard está diciendo que nada más estaba gorda ¿por qué estaba diciendo eso de mí? porque me estaba llamando amigo que ella estaba gorda que porque yo soy gorda y fíjense, o sea ella le mentó a los papás primero y después salí yo ahí volando que yo soy gorda ayme estaba yo estoy bajando de peso a ver con quién vas a decir que se parece a viva aime hm? bricha ¿me llamas los papás? ¿eh? ¿te llamas los papás? no, 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 yo dije yo estoy bajando de peso ¿eh? no, pero estás como... ¿qué más me dice que viva esa señora? no, a ver que... no, no, no no, no, pero a ver que con qué sale ahora así que con tu... ni tu abuela está gorda mi amor ella es un palito a ver que vas a decir a ver que vas a inventar no, ya, 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 se acabo ahora si Abigail, no puede haber vuelta para atrás con ustedes porque mira, hay mucha nail polish en aquí quiero probar, quiero probar como esto es blanco 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 hay otra es blanco hay una ganas de comérmelo Dios no 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 con la escoba con la escoba no 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 nos vas a dar un palazo es como una pinata pero es tan pequeño ah ha 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 k eso no ah ha 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 hay un deh abbé abbé abs no abbé abbé supiste de la noticia de que ya se sabe que perdiste el chico no amigos no es cierto, solamente quiero hacer reír a mi marido que está deprimido con tanto trabajo que tiene te voy a contar supiste de la noticia de los que de los multimillonarios que se embarcaron en un submarino bueno no se embarcaron, se metieron en un submarino y el submarino no lo encontraron cuando? el lunes salieron el domingo creo y estuvieron busquelo y busquelo sabes cuánto costaba el tour en ese submarino? no te he dicho para que era el tour era una compañía para ver al Titanic era una compañía que hacía tours para ver al Titanic tú personalmente andar por ahí por la profundidad del mar y verlo en persona y pues cobraban 250 mil dólares por tour por persona por persona y pues iban pura gente pudiente papi y iba a estar un muchacho como de 19 años puro multimillonario y fíjate a ese perrito lo están haciendo su rapa que se preguntan que le está haciendo pero yo no sé pero yo no sé no he entendido muy bien la noticia supe que hoy encontraron algo como que dan a entender como que explotó como que perdió presión y explotó a veces el dinero le hace daño a la gente estas personas se fueron a dar un tour que era un tour o sea yo me imagino verdad era un tour en el fondo del mar porque ese Titanic está en el fondo del mar donde no llega ahora sí que como dicen por ahí donde no llega la luz del día y dicen que tanto tanta profundidad pierde señal todo y este pues si les daban un par de días de oxígeno creyendo que estaban vivos pero lo que parece que pasó como que eso pum perdió presión y encontraron no sé qué cosa obviamente que una persona si algo pasa así tú cuánto tiempo puedes estar en el agua salada en descomposición sin que te coman los animales del fondo del mar ay no ya hoy ya dijeron que se dice it's to be believed que ellos ya yo tenía esperanza que los encontraran que dijeran ya los encontraran aunque sea que los encontraran ya de perdida amigos ya de perdida ¿qué es eso? el que los guiaba era un experto en el Titanic o sea era una persona que había estudiado el Titanic toda su vida o sea si tú querías hablar del Titanic esa persona con ella podías hablar con esa serie podías hablar todo sobre eso pero bueno yo la verdad yo sí me he subido a submarinos en la ciudad de Cozumel bueno allá en la isla de Cozumel yo también me he subido sí pero yo me imagino ah el de Nimo pero yo pienso que ese el que yo me subí no iba tan profundo eran como para ver los corales y los arrecifes estamos hablando de una profundidad espantosa o sea eso que ellos vivieron es horrible la verdad yo no qué mala onda my friends Dios bendiga a la familia de esas personas porque debe ser una cosa horrible oigan esto el desaparecido submarino titán se conduce con un control de Playstation vamos a ir a jugar al fondo del mar la nave cuenta con luces y cámaras de alta resolución para observar el fondo marino no a ese Playstation no le juego yo como que está medio arriesgado ¿no? esto no me agrada esta situación ¿ayer? ayer fue el día más largo del año de ayer en adelante ya estaremos acortando días estar acortando los días de luz la luz del día ya días ya estamos acortando y lo más feo de esto es que se han hecho tantos memes del mentado submarino la verdad yo pienso que eso es una tristeza la esperanza que los encontraran aunque sea así como aunque sean no o sea sus cuerpos ¿me explico? para que su familia sepa qué pasó porque eso está feo eso está triste no lo digo por la expediencia por favor no 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 no